Talk.com Bueno, hoy en el estudio como todos los lunes Nuestro profesor astral Desde el lejano oeste Por allá del mar muerto Lejísimos que viene el señor Con nosotros El profesor astral Baltazar Ven, párlale ahí Bueno, y ahora con ustedes La más hermosa Simpática Braviesa Eficiente Y pechocha Con ustedes Emily Cabrera Y ahora con ustedes El hombre que siempre pide perdón Para más y nada menos que por ser tan guapo Si no, vean una foto que puso en Facebook Esta camisa que les regalaron por aquí También me enteré que le dicen el mango Ya ven que hay muchas variedades de mango Bueno, este es el más dulce Y la canción de Me duele la cara Ese de ser tan guapo Ese rock famoso Se lo compusieron a él Ahora con ustedes El talentoso Jorge Romeo Que buenas presentaciones Que buenas presentaciones Que buenas presentaciones Yo insisto que este mango es de... Y no es manila Y no es manila Y los más dulces No, es mango petacón Y esos que hay en Chiapas No, hay un mango Sí, sí, yo sé Hay el mango petacón Mango petacón Mango petacón Mango manila Que hay unos que le llaman ataulfo Que son esos como los... Es el que le llaman el mango manila Esos amarillos No, el manila es un poquito más grande Sí, pero son parecidos Los más chiquitos Uno que le llaman ataulfo El petacón es el grande que dice Que le hace una... Le saca una toda el jugo Bueno, hablando... ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace uno? Le saca uno todo el jugo Eso me gustó Van a ver, eh Van a ver Bueno, pues... Muy buenas tardes tengan todos ustedes Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos el día de hoy Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes Una vez más Este bello lunes Bello, bello, bello lunes Con un clima preciosísimo Aquí en California Ya empieza a ser calorcito Un calor increíble Fíjate que este calorcito le hace bien a los camellos del profesor Balajalay ¿En serio? Sí, porque están acostumbrados al calor del desierto Al calor del desierto, ¿no? En realidad sí Oye, ¿por qué tu silla es más alta que la mía? No, lo que pasa es que tú eres más bajita que yo No, no, no A mí se me hace que tú me cambiaste mi silla Es más... Yo creo que la mía se está comiendo Es que soy petacón, dices tú Ah, pues sí Se me olvidó Es mango petacón ¡Ándale! 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 Ahí se oyen los... Ahí se oyen los... Ahí se oyen los... Ahí se oyen los... Ahí se oyen los cascos turbo del profesor Belajalay Con su camello Viene su camello turbo Eso, en su camello Oye, este... Adán, vienes muy norteño No No, si no sabes dónde queda el norte Este, nomás que vean el mapa Claro Les queda alguna duda Que si la viva el norte Viene así como... Hay una poesía de este De un poeta uruguayo Ajá Que dice el norte también... El norte también es el sur El sur también es el norte Pero también hay una canción de Arbona Si el norte fuera el sur Si el norte fuera el sur Si el norte fuera el sur Ya, muy bonita de la canción de este de Arbona Bueno, que critica mucho, ¿eh? Bueno Sí Digo, con toda la razón Precisamente, este... Ahorita las noticias internacionales Se están... Están alrededor O giran alrededor De las situaciones que están saliendo Bueno, a ver... De la policía de aquí en Estados Unidos Ustedes que fueron... Que se está tomando ventaja De nuestros jóvenes, aparentemente Ustedes que fueron a la escuela A ver, a traer... Teníamos una... Estamos hablando de las noticias internacionales Sí Que se oyen de no de lados Para que sepan lo que está pasando Yo sé, yo sé Pero yo también... Es que luego se me olvida A ver, bueno, a ver Antes de que se te dé el... Antes de que te dé el alemán Que me dé el alemán Fíjate que estaba yo hablando con mis hijos Sobre la división geográfica del mundo Y ellos me alegaban que Norteamérica es un solo continente Suramérica es otro continente Y Centroamérica es otro continente No, bueno, continente es todo América De acuerdo Yo sé lo que yo les estaba diciendo Pero... Es un solo continente Ellos dicen Eso nos han dicho en la escuela ¡Ah! ¡Ay! ¿En serio? Ajá Bueno, es un solo continente Dividido en tres secciones En este caso Y no en tres En cuatro Porque Alaska también Está... Lo ponen hasta allá No, pero Alaska está pegado A la masa continental Pues sí, pero digo Bueno, ese es un continente Yo sabía que el continente es Es que no hay... Una masa de... No hay división de ningún mar Por decir así Que separe Exactamente Este pedacito de tierra Es como decir Europa Pues están los dos continentes Pero viene diciendo Europa Europa Es solo continente con diferentes Este... 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 Divisiones O algo así ¿Verdad? Ajá Eso les enseñan en la escuela Sí, fíjate que yo estaba Yo estaba sorprendido Dije, no Pues yo desde que me acuerdo Que entré Que estaba en la primaria En aquel entonces Este... Ya nos decían que Este... Pues sí Son... América es un continente Desde... Un solo continente Desde Canadá hasta la Patagonia Sí, es un solo continente Es un solo continente A ver, no sé El profesor Balajalay ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir usted, profesor? Es un solo continente En todo América Sí Dividido en cuatro secciones Son cuatro, ¿verdad? Son cuatro Cuatro secciones Centroamérica Centroamérica Y Patagonia Ajá ¿Patagonia? Y Carina Y Carina Pero... Pero no En realidad Y fíjate que Realmente a veces Sí se les van las patitas Un poquito aquí Sí, sí, sí Sobre todo en historia Porque también Hay ciertas Este... Por ejemplo La historia de nuestros ancestros Y estoy hablando De... De diferentes tribus Que hay Bueno, tú te acuerdas Más de tus ancestros Que yo Yo me acuerdo De mis abuelitos Para acá Ahora sí me amolaste De plano Pero fíjate No, no, no En realidad No Pensándolo bien Y del lado positivo El que se fregó fue ¿Yo por qué? Porque miren Este joven Y mírenme a mí Que ya soy de la... De la tostada Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Que aquí Has tenido una vida Muy traqueteada, mano ¿Qué pasó contigo? Ya me dijo Que soy bien jodido ¿Qué pasó? Le das Se le vino así encima En cambio a mí Que tengo cientos Millones de años Por ti Por ti la edad no pasa No pasa Ni se queda No, mira Ahí va Ahí va Se está vengando Se está vengando Este hombre No sabe ni cómo salir De la situación Pero no importa No, pero una vez más Retomando el tema Desafortunadamente Aquí A nuestros jóvenes Cuando les enseñan Historia Realmente historia Vamos a decir Historia de México O de otros países No, es que nomás Les enseñan Historia de Estados Unidos No, es que está pintadita Como de así Es una pasadita así Y has de cuenta Pásale Pero no aprendas nada No queremos decirte nada Es más Ni siquiera La historia De lo que viene siendo Aquí Los grupos ya Latinos O este Los grupos de Que algunos les llaman Chicanos Y de otros A ver Que eran dos grupos Aún así Es una repasadita Así Increíble Y aparte A veces inventan Historias La verdad A veces me venían Mis hijos a mí Con historias De Que sinceramente Eso no No ocurría O esos nombres Ni existían Mira, acabo de Acabo de asegurar Sobre todo de México Historia de México Gracias a nuestra A nuestra productora Acabamos de asegurar A que venga A nuestro programa Un profesor Este Que fue el primer mexicano Que dio clases En Harvard Que ha dado clases Como en 30 Universidades diferentes En Canadá Estados Unidos México Y Europa Es que tenemos Mucha gente Que ha contribuido A este país Y yo creo que esto Él nos va a hablar Un poco más Sobre esto La diversidad Que hay Que hay en Estados Unidos Y que no se le ha dado El reconocimiento A nuestras comunidades No digamos Es como la historia Que Y yo sé que ahora En las escuelas Ya Este El 31 de marzo Que fue El cumpleaños De César Chávez Un líder Que para nosotros Aquí Marcó una gran diferencia Hizo muchas cosas Y tuvo el apoyo De muchas Este No nada más De personas Del gobierno De un alto rango Del gobierno Sino también De hasta De los medios De artistas Celebridades En fin ¿Verdad? Pero Tú sabes Cómo les cuentan A mí me encanta Cuando te vienen Y no Sí que es el día De César Chávez Pero no saben Nada No les dicen Realmente Las causas Por las que Surgió este hombre Y los cambios Que se otorgaron Gracias a los esfuerzos De toda esta gente Que él Fue El tubor Así dijo Vengan Si vamos Una Nuestra productora Cristina Este Me estaba platicando De que En Ella Tiene un grupo De niñas De niños Ahí en este En Parlier Y Que les preguntó Cerca aquí de Fresno Les preguntó Que si sabían Quién era César Chávez Y dijeron que no Algunas de ellas No tenían ni la remota idea Quién era César Chávez O qué Y para las personas La que tenía Una Una idea Más o menos La tenía mal ¿En serio? Para las personas Que nos están viendo De otros países De México De Europa De otros lados Centroamérica Sudamérica César Chávez Un líder muy reconocido Aquí en Estados Unidos Porque Él hizo cambios Para las personas Que trabajaban Sobre todo En el campo Anteriormente No había agua Ni siquiera El servicio De Pues de De baño Para estas personas Y también habían Jornadas muy largas Que no dudo Que todavía Haya ciertos abusos En eso Pero de todos modos Igual con los pesticidas Entonces hubo una serie De cosas De cambios Que surgieron A consecuencia De que esta persona Decidió Hacer un cambio Y él Y él Motivó a mucha gente Para que se juntaran Se unieran Y empezaran a hacer Esas marchas pacíficas Porque son pacíficas Muy pacíficas Muy pacíficas Él es de Arizona De Texas Pero aquí es donde empezó Pero aquí es donde empezó El movimiento En Deleno En Deleno Empezó el movimiento Hay que decirlo en inglés Porque si dices En español El nombre Del Del Pueblito Se oye medio feo ¿Por qué? Deleno Es que no es con Es que No, no De plano De plano ¿Qué mentes? Así lo dejamos mejor Estas mentes Pero no En sí Eso se lo dejamos Al profesor Pero no Sí fue Fue un hombre Que hizo Definitivamente Un cambio muy grande Para las personas Que trabajan en el campo Una de las cosas Que de verdad Le aplaudimos muchísimo Sobre todo Es el hecho De que ahora Hay más requerimientos Para los pesticidas Porque anteriormente No había ninguna regla Ni ley Ni nada Y a la hora Se les pegaba la gana Ponía sus pesticidas Mira Y en el siguiente segmento Te voy a platicar Algo que me Ya me estás cortando Es que tenemos Que ir a un segmento Pero en el siguiente En ese segmento Te voy a seguir Platicando sobre Lo que me platicaba Mi papá Porque mi papá Él vino En la época De los braceros Ay que bonito En la época De los braceros Que venían contratados Desde México Entonces él Venían contratados Pero te voy a platicar Lo que pasaba Con los inmigrantes Y lo negativo Que hacían En ese entonces Muchos rancheros Positivo y negativo Positivo y negativo Vamos a unos mensajes Comerciales Y regresamos Apenas empezando De su programa Acá entre nos Miles Tax Service Estamos dedicados A ayudar A nuestra familia De clientes Para que puedan Obtener La máxima cantidad De dinero En su reembolso Que se llegue A mente posible Mandaremos Tu declaración De impuestos Electrónicamente Para que puede Consiguer Su reembolso Rápidamente Estamos locasados En el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 Estamos muy cerca De la salida De la Shields Y el Freeway 41 La esquina Nodoeste De las calles Shields Y Fresno Puede buscarnos En MilesTaxService.com O puedo llamarnos Para hacer Una cita O preguntas Al 559-222-4662 Soy Douglas Pitchford De Guarantee Real Estate Su garantía De servicio Profesional En el mundo De bienes raíces Llámame En el 559-355-1298 559 Esto fue traído Usted por Plexus Llama Juanita García Al 559-360-5500 O envía un correo electrónico A JuanitaGarcia.MyPlexusProducts.com This segment Is brought to you by Mike Briggs Properties The recession's over It's now safe To sell your home Call Mike Briggs Properties For all of your Real estate needs Call Mike Briggs Properties 559-486-6758 Or check us out At MikeBriggsProperties.com For Italian cuisine You've grown up Knowing that Di Chico's in Clovis Has the best Now for grown ups Di Chico's Lounge At Clovis and Forth In downtown Clovis For your after work Relaxation And all of your Special events needs Di Chico's Clovis Lounge Are you currently Shopping for solar? Give solar negotiators A call You see What they do Is they fill Down time At a reduced rate To make sure That you always Get the best deal Don't find out later That you could have Bought your solar For thousands Of dollars less Call solar negotiators If you're looking To go solar With confidence And have someone Representing you In this transaction Give solar negotiators A call At 844-OWN-SOLAR Or visit SolarNegotiators.com Soy Douglas Pitchford De Guarantee Real Estate Su Garantía De Servicio Profesional En el Mundo De Bienes Raíces Llámame en el 559-355-1298 559-355-1298 CentralValleyTalk CentralValleyTalk.com 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 Eso es todo Estoy como dejo de ser En la altura No, es que De verdad Ya nos vemos Casi del tamaño Como que ahora Si se alcanzan a ver Las perlas No, que no Las perlas Digo, se medio Se pierden Pero Un poquito Se alcanzan a ver No les hagan caso Las perlas cultivadas Bien cultivadas Están medias grandecitas Pero No importa Están bonitas Están bonitas Sí, se ven muy bien Están muy bonitas Las perlas Oye, ¿no se ven canicas? No No son canicas Son perlas cultivadas Por favor Espérense tantito No, para las personas De que a veces Nos incomoda Fíjense que sí A veces nos incomoda En la moda Usar ciertos Viles O colores de Vile De lápiz labial O ciertas joyas Que decimos Ay, no, no, no Este en realidad Fue un regalo Y sinceramente Me costó muchísimo Ponerlo La verdad Porque dije No, no me siento Media rara Sin embargo Me lo puse No, fíjate que se ven bien Y se ven bonitas ¿Verdad? Se ven bien No les haga caso Estamos hablando De las perlas De las perlas De las perlas Pero en fin Como les decíamos Y regresando al tema Hoy me estaban diciendo Que hoy es el día del beso Hoy es el día del beso Hoy es el 20 Hoy es hoy Hoy es el día del beso A ver otro Así El nombre científico Del beso ¿Cuál es el nombre científico Del beso? La justaposición anatómica De dos músculos En contracción Es mejor decirlo en árabe ¿Sabes cómo se dice beso en árabe? ¿Cómo? Saliva va Saliva bene El cuento más amigo Mira Aquí nos mandaron ¿Cuáles son los que dicen Que son los continentes? A ver Norteamérica Norteamérica Suramérica Europa Asia África Australia Antártica ¿No los ponen separados? Ponen separado norte Y suramérica No es Todo es América América es América es un continente América es un continente Y ya el continente Se divide en En secciones Pero América es un continente Europa es un continente Es más se considera Oceanía Oceanía Que es parte de Australia es parte de Oceanía Es el que se considera Un continente Porque si ves Australia es parte de un continente Y las islas Definitivamente hay que traernos a un profesor Bueno vamos a ver Y yo creo que si tenemos a un profesor de geografía aquí Y podemos tener un profesor de geografía de otro país Vamos a decir que a lo mejor nos pudiéramos poner en contacto con algún maestro allá en México Y otro maestro en Centroamérica Y si es posible Sudamérica Sería fabuloso porque Nos están mandando Nos están mandando de acá De control De control La asistente del profesor Ajá No la La profesora Vélez Obando Vélez Obando Dice que el día 13 de abril de cada año Se celebra el día internacional del beso Una fecha que Surgió gracias al beso más largo en la historia Que duró 46 horas 24 minutos y 9 segundos Ay ¿Quién fue? ¿En dónde? En mucho En muchas ciudades Diversas Hacen competencias ¿Verdad? Diversos tipos de concursos Se organizan este día De concursos Principalmente aquellos en los que participan Los participantes deben establecer registros de besos Y lo hacen también para recaudar fondos monetarios para organizaciones no lucrativas O sea todas estas actividades que son medias raras, chistositas, qué sé yo Pero que a la vez ayudan a organizaciones lucrativas Este está fabuloso Pero hoy entonces es el día Entonces nos otargaron nuestros besos Ay Ahora sí Las que no tenemos compañeros no se preocupen Vamos a encontrar Me imagino cómo terminaban con ¿O sí? ¿Me imaginas? Como artista mexicana con eso ¿Cómo se llama? Con silicona Ah, con silicona Si es que se están dando un beso, beso Porque si nada más es así de piquito Como yo vi en un programa en Japón Precisamente Un saludo a todos los que nos están viendo de por allá Este Pues nada más era estar así Parados, ¿verdad? Y eso no se vale Se vale que sea un beso No, el beso No, ya tenían mucho tiempo Pero pues ¿Verdad? No sé exactamente cuál era la regla de ellos Y era para recaudar dinero Para una organización no lucrativa Así es Pues sí Muy bonitas Muy bonitas Muy bonito todo esto, ¿verdad? Vamos a tener que celebrarlo el día de hoy Con Sí No, además queremos Los que no tienen con qué ir Péguense al espejo Y bésense No, este Además No, y además Abrazar a otra persona Sabes de que yo le voy a dar un beso A una botellita de chévere Ajá Ya vamos Pero ahora sí que va a durar poquito el besito Porque van a ser varios No, no Ya, ya No haga caso de eso No haga caso de eso Pero hablando de 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 las emociones Que trae un beso Porque Obviamente Físicamente Dentro de nuestro sistema Hay ciertos cambios En realidad es muy saludable Es muy saludable Tanto la gente que sonríe Que da besos Un beso de 24 Pero no de 24 horas Puede que sea de hasta de 48 Bueno A ver compañero Ya que estamos hablando Muy Románticamente Cántenos una canción ¿Qué canción nos vas a cantar? Una de 24 Que se llama Me vuelvo un cobarde Que Me parece muy bien Les queda muy bien A todos los hombres Esa canción Bueno Vamos allá con Adán Con esta canción Que se llama Me vuelvo un cobarde Ándale Adán Alexis Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde Como se le pide un corazón Que no hable la mujer Más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón Y es como apagar Un solo golpe a las estrellas Desde que te vi Me enamoré Y supe que vendrías A cambiar mi vida entera Tú eres la princesa Que soñé Pero de qué me sirve Amar a una mujer ajena Quisiera besarte Pero no me atrevo Tu amor es prohibido El pecado es eterno No tiene sentido No tiene sentido Si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas Que lloro en silencio Que duele en el alma Al quererte en secreto Quisiera llenarme De fuerza y coraje Pero cuando llegue el momento Donde dejarte Me vuelvo un cobarde Tú pones mi luz al revés Camino por las calles Estamos solo todo el día Estoy entre el estado y la pared Y ya no sé qué hacer Para ser dueño De tu vida Quisiera besarte Pero no me atrevo Tu amor es prohibido El pecado es eterno No tiene sentido Si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas Que lloro en silencio Que duele en el alma Al quererte en secreto Quisiera llenarme De fuerza y coraje Pero cuando llegue El momento de hablar Me vuelvo un cobarde Quisiera besarte Pero no me atrevo Tu amor es prohibido El pecado es eterno No tiene sentido Si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas Que lloro en silencio Que duele en el alma Al quererte en secreto Quisiera llenarme De fuerza y coraje Pero cuando llegue El momento de hablar Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde Muchas gracias Muchas gracias Que bonita voz Que bonita Que bonita canción compañero Que bonita voz Gracias Si la escuché Por primera vez Y dije esta canción La quiero cantar No esta linda Mira Ay pero que collón Y así como este Hay muchísimos collones Que no se animan Yo quiero decir algo Quiero decir algo ¿Qué está pasando con estos hombres? Mira me permite Quiero decir algo Y lo quiero decir En forma de admiración Hacia nuestro compañero Nuestro compañero Adán Sabe que lo queremos Muy buen amigo Pero no por eso Le tiramos tantas flores El compañero Hay muchas canciones Que la cantan mejor Que la original Ah gracias Canta mucho mejor Que la original Tiene una gran voz El compañero Este No se me hace Que tu quieres algo No 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 Sabes que Ya se viene Sus 100 años Yo no Ya está queriendo Empezar Estoy pensando Ya está organizando No 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 Emily Sabes que lo que estoy pensando Que como dije De la chéves A la mejor Si quiere Conmigo Andale A ver compañero Yo me invito una chéves No hay necesidad No se quiere Compañero Gracias Por esas palabras Gracias No La mera verdad La mera verdad Tiene una voz Privilegiada Nuestro compañero Adán Sí Creo que De los que cantan Las canciones originales Les daría envidia Les está dando envidia Él sí canta bien Él sí canta bien Muchas gracias por tenerme aquí en el show Y la próxima vez que haya un karaoke por favor evita lo más que puedas a esas voces que pues les falta mucho pero lo intentan lo intentan no puedo decir nada Pero tiene sus fans Tiene su repertorio de compañero Quiero que sepas Bueno Fíjate que les iba a platicar lo que Nos platicaba mi papá De la época de los Finales de los cincuenta Cuando él vino Empezó a venir a Trabajar en los campos Que Venían contratados Que fue cuando estaba El programa Abracero Que terminó creo que en el año Sesenta y Dos Sesenta y tres Más o menos Y él dice que Este En ese entonces ya también había mucha discriminación Y muchas veces este Había muchos mexicanos que se quedaban después de que se cumplían el contrato Y se quedaban pero Porque los Decían los rancheros que se quedaran Que ellos les iban a ayudar Sí Entonces cuando se llegaba el momento de pagar Ellos mismos llamaban a migraciones Para que los llevaran Oiga compañero Otra cosa Hubo un fondo de dinero Que se Les estaban quitando de cada cheque Que al final Ese dinero desapareció Bueno Se sigue peleando Se está peleando Se sigue peleando Se supone que era para la jubilación Mira La mayoría de los De esos trabajadores Compatriotas de nosotros La mayoría ya murieron Sí Ya murieron Este Había un acuerdo En que los descendientes Iban a agarrar esos fondos Pero siguen peleando Por esos fondos Les quieren dar una miseria Pues sí Pero Ni esa miseria Quieren dar O sea Pero Pero Bueno Tengo entendido que ya Algunos ya recibieron algo Ok No todos Y no una cantidad grande Ni nada de eso Pero todavía Sí Que todavía sigue El asunto A ver mira Vamos Hablando de eso Le mando un saludo A Noemí Rangel Que está Es candidata Para la diputación estatal De Michoacán Por el distrito 8 Este A ver si la traemos Este Bueno La envía Una Skype Dijo que Iba Que iba a planearlo Pensarlo Pero le mando un saludo Y a ver si Si llegan a la diputación O si tienen un puesto Para que apoyen A nuestros inmigrantes Sí Es que ¿Quién sabe qué pasa? Muchachos La verdad Porque también aquí Eso sucede Digo Sí tenemos Y todavía hay injusticias Pero también hay Otras organizaciones Que sí Realmente ayudan A la gente Y que están Brindando justicia También ¿Verdad? Pero yo no sé Qué pasa con los líderes Que a veces elegimos Porque de verdad Al menos yo Soy una de las personas Que me gusta Realmente ver Investigar Darle seguimiento A ese líder Y para que yo pueda Votar por esa persona Aquí en Estados Unidos Estoy hablando Y sin embargo Ya una vez De que votaste Por la persona Como que les cambia El carácter Cambian un poquito Y a veces Se nos cambian Totalmente Por cierto Por favor Amili Ahorita ya Ya hay candidatos ¿Verdad? Ya están surgiendo Y luego está El otro señor Marco Rubio Marco Rubio Acaba de anunciar Su candidatura Para Para la presidencia Por el partido republicano Ya hay dos republicanos Ya hay varios Pero de ninguno Dos son los que están Haciendo mucha policía Mira Vamos a ver Los mensajes comerciales Y a ver Que nos dice El profesor Me la jala Con los horóscopos De la semana Vamos a ver Los mensajes Y regresamos De nuestro programa Acá entre no Soy Douglas Pitchford De Guarantee Real Estate Su garantía de servicio Profesional En el mundo De bienes raíces Llámame en el 559-355-1298 559-355-1298 Este segmento fue traído Usted por Plexus Llama a Juanita García Al 559-360-5500 O envía un correo electrónico A juanitagarcia.myplexisproducts.com Bueno compañeros Piénsalo ¿Para qué quieres rentar Cuando puedes comprar Una casa Por solamente 300 dólares A cada mes? Por más información Llama a las propiedades De Mike Briggs A 486-6758 O visita MikeBriggsProperties.com En el internet Miles Tax Service Estamos dedicados A ayudar A nuestra familia De clientes Para que puedan Obtener La máxima cantidad De dinero En su reembolso Que se llegue A mente posible Mandaremos Tu declaración De impuestos Electrónicamente Para que puede Consiguer Su reembolso Rápidamente Estamos locasados En el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 Estamos muy cerca De la salida De las Shields Y el Freeway 41 La esquina Nodoeste De las calles Shields Y Fresno Puede buscarnos En MilesTaxService.com O puedo llamarnos Para hacer Una cita O preguntas Al 559-222-4662 Soy Douglas Pitchford De Guarantee Real Estate Su garantía De servicio Profesional En el mundo De bienes raíces Llámame En el 559-355-1298 559-355-1298 CentralValleyTalk.com ¡Ay, qué bonita canción esa! esa de Grupo Maná que por cierto va a estar aquí en Fresno en mayo, para mayo un lugar aquí donde vienen un montón de grupos que están aquí en Fresno, California en junio va a estar en junio ¿quién va a venir en mayo entonces? alguien que están ya anunciando en mayo Marco Antonio Solís y Maná van a estar en junio y hablando de Marco Antonio Solís vieron que estuvieron mandando información totalmente errónea, porque no es verdad de que este Joan Sebastián había muerto no es cierto hay unas páginas están sacando esa información que ya pasó hace en el 2011 y luego en el 2012 2014 sacaron esta misma información y siempre en el tiempo de su cumpleaños ¿por qué este sábado pasado fue cumpleaños de Joan Sebastián? no lo crean también sacaron de Joan Sebastián que había fallecido sí que había fallecido también sacaron otra que don Vicente Fernández había después de días de estar agonizando en el hospital había fallecido y que no tampoco no tampoco antes de que ustedes empiecen a compartir en Facebook que es donde están compartiendo todo fíjense primero que sean de verdad esas noticias porque yo caí yo caí en esa trampa porque fue una persona que yo no pensé que lo compartiera y yo si me la creí cuando Chabelo que es inmortal había fallecido fíjate no no pero lo que te quiero decir eso es imposible que Chabelo muera claro claro Chabelo es inmortal oye compañero también donde caímos en la trampa fue con el Chapo pero decían que el Chapo de Sinaloa sí con el Chapo lo que les quiero decir es de que sí efectivamente sobre todo en el Facebook tenemos que tener mucho cuidado y también más que nada que a veces salen noticias que uno puso y uno no puso por favor díganle inmediatamente a esa persona sobre todo como tú que dices una persona que es seria y de pronto saca una noticia así es muy posible que esa persona ni siquiera lo haya sacado y la única forma en que usted puede evitar que estas personas invadan su su este su página su credibilidad su credibilidad es poniendo otra este contraseña en lo que es el Facebook inmediatamente tiene que cambiar su contraseña para que estas personas salgan y de la información esta no fui yo yo no escribí esto para que las personas sepan que uno no lo escribió exactamente porque luego se va uno con la idea y hasta lo uno feo últimamente he visto he visto en otras redes sociales de que le están fusilando las cosas sus predicciones al doctor al profesor no me digas si 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 al rato va a salir que un primo o algo así parecido si dice había vi una página de internet no más que como estaba con símbolos este del medio oriente no entendí pero estaba estaba uno igualito al profesor diciendo este y no yendo muy lejos aquí hay un programa matutino un poco popular por toda esta área y tienen precisamente una persona que que este que da horóscopos no voy a decir los nombres ni nada verdad pero como que ya está hablando está hablando yo creo en otro idioma porque no se le entendía le está copiando a nuestro profesor le está copiando hablando de nuestro profesor ya está aquí con todo y camello y vamos a ver que nos traen las predicciones de hoy del profesor Baltazar Benjalaliay muy buenas tardes amigos los saluda como cada semana su amigo Baltazar Balajalai Balajalai con los doce del zodiaco y esta semana vamos a hablar acerca de la felicidad la felicidad en los signos zodiacales para los amigos de Aries la felicidad no se da no se regala solo se comparte con tu pareja para los amigos de Tauru la felicidad cuando más grande más emocionante para los amigos de Géminis la felicidad es el placer de los sabios y el goce también para los amigos de Cáncer la felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace lo que se hace y para los amigos de Leo la felicidad no es un sentimiento es una decisión es una decisión no una tentación hermanos para los amigos de Virgo la felicidad la marca cada instante cada momento cada pensamiento cada despachurramiento para los amigos de Libra la felicidad no es hacer lo que te gusta sino que te gusta lo que haces amigos para los amigos de Scorpio la felicidad es un artículo maravilloso cuando más se da más se disfruta y para los amigos de Sagitario la felicidad es un regalo que tenemos que aprender a dar no hay felicidad sin amor y sin barabín barabún para los amigos de Capricornio la felicidad no es un lugar donde llegar la felicidad hay que irla a buscar y a darla para los amigos de Acuario la felicidad es dar todo lo que puedas y no poner nada de cambio a cambio a cambio a cambio no cambio a cambio a cambio para los amigos y amigas de Pisces la felicidad está escondida en las cosas más pequeñas de la vida pero con un poquito de amor se hace grande y estos fueron amigos los doce del Zodiaco también esta tarde quiero mandar saludos para los amigos que nos ven para el amigo Carlos Pineda vocalista del grupo Realidades de Tierra Ja para mi amigo Eliseo Tinoco Pérez sonidero de corazón de allá del oriente de la ciudad de México que nos hizo unas preguntas para el amigo Jorge que es un experto en el arte culinario la pregunta la pregunta que nos hace si por acá podemos encontrar el queso babas el queso sorpresa que si también puede el queso badita o el queso badón yo no sé si podemos le vamos a pasar las preguntas a Jorge y que él nos conteste en nuestra página de Facebook y para nuestra amiga Emily una recomendación para su hijo que se encuentra por allá por el oriente de la ciudad de México dice que la ruta del microbus que sale del aeropuerto no hace parada en el anillo periférico solo lo atraviesa esas son las recomendaciones que hacen para el el hijo de nuestra amiga Emily y me despido con ustedes diciéndoles pórtense como deben no se porten como saben y mucho para bien para vos gracias 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 al profesor quiero contestarle de una vez la pregunta en Facebook cállate cállate dijeron que en Facebook no pero se la voy a dar de una vez aquí yo si usted quiere un queso yo le recomiendo fíjate que la familia de la del asistente tiene una quesería entonces busquen el queso bando por aquí preguntaron el que sorpresa el queso badón el queso bueno también el queso brincón que no eso los puede encontrar siempre y cuando manden a la hermana comprarlo no 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 ya se nos están yendo por otro lado regresen nuevamente aquí con nosotros oiga oiga de verdad muchísimas gracias me encantaron le voy a decir imediatamente no no ya sabe no hace parada en el periférico en el anillo periférico nomás lo atraviesa te voy a decir a mi hijo que se prepare que se prepare no hay de otra no hay de otra no hay de otra pero fíjate que en realidad deben de portarse bien con el con nosotros porque acuérdate a lo mejor es uno de los cinco reyes sabes de que este cinco reyes magos no si le seguimos empezamos encontramos más estaba para ver si me pone atención no 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 vamos a vamos a a este a unos mensajes comerciales mientras el para que el profesor porque le puso sus camellos en el parquímetro y no le vayan a dar le van a dar una multa de este tamaño vamos a los comerciales y regresamos soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces llámame en el 559 355 1298 559-355-1298 este segmento fue traído usted por Plexus llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a JuanitaGarcia.MyPlexusProducts.com Miles Tax Service estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que pueden obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que puede conseguir su reembolso rápidamente estamos locasados en el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41 la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno puede buscarnos en MilesTaxService.com o puede llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662 centralvalleytalk.com ¿Qué retente te da? por volverme a buscar por hablar de los dos y salir a cenar parece que yo y sin falta de más que no fuiste feliz con tu otra mitad de repente te da por haberme sentido que desde que jamás sabe hacerte feliz pero se te pasó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú libre para aquí y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde que se moría por llenarme de detalles y palabras amables y hubo alguien mientras tú vivías tu vida hoy aparte se encargaba de la vida con coraje y logró conquistarte y ese alguien una noche de locura interminable oh siempre que mi cariño mi cuerpo mi alma mi mente mi ser como tú ya lo sabes oh 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 de repente te da por romper a llorar por decirte que más te pudiste olvidar pero se te pasó que al marcharte de aquí aunque da igual que tú libre para elegir y hubo alguien que se encargó de darte todo cada tarde que se moría por llenarme de detalles oh y palabras amables y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida tuya pariente se encargaba de mi vida con coraje oh y logró conquistarte dice alguien una noche de locura interminable oh dentro de mi cariño mi cuerpo mi alma mi mente mi ser como tú ya lo sabes si te olvido decirme adiós si te olvido decirme adiós si hubo alguien alguien que llenó mis días que llenó mis noches como una nueva ilusión si te olvido decirme adiós si te olvido decirme adiós si hubo alguien si te olvido decirme adiós si entregar la puerta para el otro amor beso beso por rico ella me da tanto me da mucho amor y mucho calor ella me da tanto me da mucho amor y mucho calor te lloré 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 ¡Gracias, gracias! ¡Bien, bien! ¡Hombre orquesta! Definitivamente es hombre orquesta. Es un hombre orquesta. El mago de los teclados. Y ya saben, si gustan contratarlo, ¿cuál es el número de teléfono, compañero? La área 408-316-4855. Eso es todo. Allí aparece siempre que él está cantando, aparece su número de teléfono, apúntenlo. Está disponible para bodas, quinceañeras. Y todo. Casi lo que más toco son divorcios, ¿eh? También divorcio. Y también cuando uno se pelea y quiere uno reconciliarse. ¿Cómo le llaman a esos? Cuando van a ir cacheteando la banqueta, ¿cómo? También cuando van a ir cacheteando la banqueta, también eso, ¿no? Sí, claro. Y también se avientan sus canciones de cobarde y no sé qué tanto. Y las campañas en algunos estados de México están en su mero apogeo. Ahorita, ¿verdad? Es el momento, ¿verdad? Por ejemplo, en Michoacán estamos, se están cambiando 113 municipios. Tú eres de allá, ¿verdad? Yo soy de Michoacán, se están cambiando 113 municipios. O sea que va a haber para presidente municipal, diputados estatales y senadores estatales. Entonces, eso quiere decir que... Y para gobernador. Para gobernador también está en pleno apogeo la campaña para gobernador. ¿Son todavía sigue Peña Nieto ahí o qué pasa? No, Peña Nieto es el presidente, pero es la campaña para elegir los nuevos presidentes municipales en las que son 113. Ahorita ya les toca en ese momento. Sí, en el estado de Michoacán es uno de los que tienen elecciones este año y se van a reemplazar 113 municipios, 113 presidentes municipales. Bueno, de por sí, digo, no sé mucho de política y eso, pero de por sí las noticias que nos han llegado, pues Michoacán es uno de los estados donde ha habido más dificultades, ¿verdad? Sí, y en los que están bien más politizados y hay más apertura en los que cualquiera puede ganar. Hay muchos, ¿verdad? Que posiciones que ya no están ahorita, que están abiertas, ¿verdad? Y sin parecer que apoyamos más a un partido o a otro, pues les damos la oportunidad a todos los candidatos que quieran llamar aquí. Y una vez más les digo, sí, eso sí, el programa está abierto para ustedes, compañeros. Una vez más necesitamos escuchar sus propuestas para también nosotros darnos una idea y poder votar, porque ese es el problema. Ahora, lo otro es de que realmente pues haya esa sinceridad, ¿eh? Claro que sí. Bueno, estamos en contacto con la diputada, ¿verdad? La candidata a la diputada estatal, Rubí Rangel. Oye, Rubí es jovencita. Se ve jovencita, se ve jovencita. A una dama no se le pregunta. No, no es cierto, no es cierto. Se ve jovencita y me da gusto de que se vean rostros jóvenes en estos cambios. A mí, ¿sabes qué me da gusto? Que se vean mujeres. Mujeres también. Mujeres, porque tenemos esa extra sensibilidad que el hombre no tiene. Entonces, tenemos esa, somos superiores, digo, en cierta forma, ¿eh? Sí, sin hacerlo cambiado. Perdona que me ríe. Sí, me ríe una acelerada porque no quiero que se me vean las arrugas. Esa sensibilidad, esa sensibilidad que el hombre no tiene. Entonces, nosotros tenemos una visión más amplia, podemos ver mejor. Y además, eso sí es cierto, tenemos el don de poder realmente. Es que ellas tienen el sexo sentido, ¿no? ¿El sexo sentido? ¿Sexo sentido? Nada. Ah, perdón, el sexo. Tenemos la habilidad también, y déjense de payasadas, pero tenemos la habilidad de que en realidad nosotras las mujeres, sinceramente, tenemos, damos esa sensación de alivio en ciertas circunstancias. Por eso es que, cierto o no, cuando estamos enfermitos no buscamos a mamá y aunque estemos que nos lleve a la fregada, con que nos diga, vas a estar bien, espérate, calmadita, de verdad, siente uno, seguirá el dolor ahí, pero siente uno esa tranquilidad. Sí, pero tenía que hacer el comentario porque el profesor venga la lea y me la estaba soplando. ¿Qué te estaba soplando? Me estaba diciendo que, ¿qué dijera? Me la estaba soplando. Sexto sentido, sexto sentido, ¿eh? Ustedes, cuando marcas de México, a ver, es que mira, estaba ahorita en comunicación con el equipo de Rubín que quieren saber cómo se comunican directamente de allá. ¿Cómo marcamos de México para acá? 0-1 y el área. No, pero de acá. 0-1. El área y el número. 0-1. ¿No es área? El área de aquí. 0-1. Los 5-5-9. Ajá. Y luego el teléfono. Ah, ok. Déjale ahí. Para que le diga, no, es que fíjense que una de las maravillas de esta tecnología es precisamente con estos teléfonos fabulosos, que a veces ni les entendemos nada, pero con estos teléfonos y esta tecnología nos podemos comunicar y muchas de las personas que nos ven se comunican de otros países por medio del teléfono. Entonces, nos están preguntando en estos momentos cómo de México pueden comunicarse con nosotros directamente aquí al estudio, porque estamos en directo. Entonces, estamos mandando aquí la información y haciendo todo lo posible para tener esta conversación, porque va a ser muy interesante, sobre todo porque es un… La verdad, muchachos, la verdad, digo, no es que le eche flores ni que le ande ahí, pero el hecho de que sea mujer a mí me da mucho gusto. Sí, claro. Porque sea lo que sea, sí hay esa extrasensibilidad, aunque yo sé que a veces los hombres nos ven a nosotros como débiles, como que… pero no se confíen tanto. ¿Quién es la campeona nacional de boxeo? Emily Cabrera. Bueno, aparte de yo. Porque reparte catorrazos… Campeona nacional de boxeo, y es mujer, y créanme, que si da un trancacito así… Campeona nacional, no, hay que hablar… No, la campeona mundial. Mundial de boxeo. Ay, creo que era… Había una chica… Y es mujer. Había una chica de que era de Michoacán, que era la campeona… Sí, que es la campeona mundial de boxeo. Yo sé que hay sus pesos, ¿verdad? También entre ellas. Oye, Samir, ¿qué es lo que traes ahí del cuello? ¿Se pierden? No las alcanzo a ver. ¿Qué es? Mis perlas cultivadas. Ajá, ok. ¿Eh? Como que se pierden, ¿verdad? Así es de que… Bueno, pues ya se nos va a acabar el programa y… Pero me encantaría muchísimo que si la señorita Rubí Rangel nos pudiera llamar el siguiente semana. La próxima semana vamos a tener el teléfono abierto para que nos llamen y claro que sí les vamos a dejar que… Que queremos platicar con ella. A mí me interesa muchísimo hacerle varias preguntas y una vez más mi admiración porque en estos momentos tan difíciles y sobre todo en ese estado que de verdad está pero difícil, ¿no? Mi admiración por usted, señorita, de que está usted luchando por una posición que estoy segura, que está buscando más que nada, pues que haya esa solidaridad y ese balance que tanto lo necesitamos. Ya queremos ir a visitar Michoacán y caminar libremente por la calle. Bueno, vamos a despedirnos y le mandamos nuevamente un saludo a Rubí Rangel y a su equipo de campaña. Mucha suerte. Y estamos abiertos a todos. Estamos abiertos a ustedes, lo esperamos la próxima semana con más noticias, más información y más diversión aquí en su programa que es número uno en muchas partes. España, en… Japón. Japón, en… Déjame ver. A ver. En Centroamérica. En Chile. En Chile. En Argentina. En Argentina. En Argentina. En el Medio Oriente de la Ciudad de México. En el Medio Oriente de la Ciudad de México. Bueno, estamos llegando a una audiencia en muchos países. En más de 30 países. Y usted puede ser… Nos agradecemos mucho. Es parte de eso. Les agradecemos. Que estén apoyándonos. Muchas gracias. Y los esperamos la próxima semana. A la misma hora. Por www.nuestro.vaya.central.com Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor. Astral. Fantasar. De. Párale. Ay. Gracias Jorge. Gracias Emily. Muchas gracias. Los tenemos. Gracias amigos. Alán Alexis. El Mago. Los Teclados. Aquí los esperamos el próximo lunes. Todos los piedras. Gracias a nuestro ingeniero. Los controles que están por acá, de ese lado Hoy te vamos a pedir el nombre porque es en inglés Michael Michael, salud, gracias Los controles, un aplauso para Michael Soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate Su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces Llámame en el 559-355-1298 559-355-1298